La propuesta en este ejercicio es una ecuación exponencial, pero es una ecuación exponencial que es fraccionaria y además de ser una fracción, tiene bases diferentes. La mera base es 3 y el exponente es x al cuadrado. Denominador 9 a la x, base 9 y exponente x. Y 27, base 27 y exponente 1. No olviden que aquí hay un exponente 1. Es decir, es una ecuación donde la variable aparece en el exponente. Por eso decimos que es una ecuación exponencial. Pero repito, la característica es que tienen bases diferentes. Pero cuando las bases son diferentes, hay que mirar dos cuestiones. Habrían dos posibilidades, dos procedimientos. Si las bases no son uno múltiplo del otro, o sea, si no son potencias, entonces podemos recurrir a los logaritmos y llevar la ecuación exponencial a logarítmica para poder trabajarla. Pero si las bases son potencias una de la otra, se puede entonces convertir a bases iguales. ¿Por qué razón? 3 es un número primo, no tiene descomposición factorial, no va a ser 3 por 1. Pero 9 es una potencia de 3, se puede escribir como 3 al cuadrado. Y 27 podemos escribirlo como 3 a la 3, porque 3 por 3 por 3 daría 27. Es decir, que en este ejercicio, que es una posibilidad que puede ocurrir, vemos que las bases se pueden convertir a bases iguales, porque son potencias una de la otra. Entonces, cuando son potencias, en este caso, una de la otra, no tenemos que recurrir a los logaritmos. O sea, recurrimos a los logaritmos cuando las bases, por ejemplo, sean 3 y 5, que no tienen nada común, o el 4 y el 9, etc. O sea, otras expresiones para hacer cambios variables, utilizar logaritmos, etc. Pero cuando tienen en esta característica que las bases son potencias, una con respecto a la otra, entonces se puede llevar toda la misma base. Repito, 3, 9, 27, las 3 son potencias de 3, porque 3 es 3 a la 1, 9 es 3 al cuadrado, y 27 es 9, es 3 a la 3, que es decir, repito, son potencias de 3. Entonces, la mayor idea sería llevarlo todo a potencias de 3. Vamos entonces a hacer lo siguiente. Vamos a convertir toda la expresión, cada una de ellas, a potencias de 3. ¿Cómo nos quedaría el ejercicio bajo este concepto? Vamos a escribirlo aquí. El número que aparece en el numerador, que es 3 a la x al cuadrado, ya tiene base 3, vamos a dejarlo indicado con base 3, 3 elevado a x al cuadrado. Pero el número a la x, vamos a escribirlo como 3 al cuadrado elevado a la x. Y 27, escribirlo como 3 elevado a la 3. O sea, primer paso, convertirlo a base 3. Pero ahora, tengo aquí una operación, porque tengo potencia de potencia. Y recuerden, cuando tengo potencia de potencia, lo que voy a hacer es multiplicar los exponentes. Entonces, vamos a reescribir aquí la expresión, como nos queda indicada, llevándolo todo a exponente, en este caso, sin potencia de potencia. Entonces, reescribimos 3 a la x al cuadrado, y aquí la base es 3, y multiplico 2 por x, 2x. No es lo mismo 2x que x al cuadrado. Aquí es potencia de potencia, recuerden, se multiplican los exponentes. Y aquí nos quedaría el 3 a la 3. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que tenemos una división ahora, en el miembro izquierdo, de potencias de bases iguales. Voy a remarcarlo aquí, en verde. Tengo una división de potencias de iguales bases. ¿Qué se hace cuando se divide en potencias iguales bases? Se mantiene la base, y se restan los exponentes. Al exponente del numerador, le resto el exponente del denominador. Y nos quedaría indicado así, donde x2 menos 2x sería mi exponente. Repito, bases iguales, mantengo la base, y resto x2 menos 2x, porque son las diferencias, ya que es una división. Esto me quedaría igual a 3 a la 3. Entonces, ya eliminamos la fracción, aplicando la propiedad de la división de potencias iguales bases. Y aquí, ¿qué va a pasar? Aquí tengo una igualdad, pero en esta igualdad de potencias, se cumple que las bases son iguales. Y si en una igualdad de potencias las bases son iguales, o sea, si usted tiene a a la m, igual a a a la n, una igualdad de potencias de iguales bases, entonces, esto implica decir que los exponentes deben ser iguales. O sea, bases iguales en una igualdad, exponentes iguales. Entonces, me quedaría que el exponente del miembro izquierdo, que es x2 menos 2x, va a ser igual al exponente de la derecha. Y ya, entonces, hemos eliminado la ecuación exponencial y hemos obtenido una ecuación. En este caso, una ecuación cuadrática. Ya eliminamos la ecuación exponencial. Lo que llevamos ahora es una ecuación cuadrática. Pero cuando la ecuación es cuadrática, me conviene llevarla a la forma igualada a 0. Vamos a igualar a 0 entonces. Entonces, nos quedaría x2 menos 2x menos 3 igual a 0. Y vamos a resolver este problema. Esta ecuación, que es x2 menos 2x menos 3 igual a 0, es un x2 más bx más q. Y podemos resolverlo por varias vías, formas. Podemos utilizar la fórmula general de la ecuación de segundo grado. Recuerden que es x igual a menos b, más menos raíz cuadrada de b2 menos 4ac partido de 2a. Donde a valdría 1, b es igual a menos 2 y c igual a menos 3. Y sustituye la ecuación. Pero también podríamos hacer lo siguiente, ya que es un x2 más bx más q, hacer el intento de factorizarlo. Siempre y cuando se encuentre una combinación que sea fácil de obtener. Vamos a ver. El x2 lo descomponemos en x por x. Y los signos, como siempre hemos trabajado. Ahora bajamos el signo del medio y estos dos signos los multiplicamos. Menos por menos me daría más. Entonces me quedaría el producto de dos binomios, x menos y x más. El problema sería buscar los valores que satisfacen esa ecuación. ¿Qué hacemos? El valor independiente es 3. Y los signos son diferentes. Signos diferentes se restan. Buscar dos números que multiplicamos en 3 y restados en 2. Tendría que ser el 3 y el 1. Porque 3 por 1 es 3 y 3 menos 1 es 2. Y como es 3 y 1, siempre recuerdo que el que tenga mayor valor absoluto se coloca en un factor. Es decir, aquí colocaríamos el 3 entonces y aquí el 1. Ya que menos 3 por 1 daría menos 3. Y menos 3 más 1, como son diferentes, daría menos 2. Y ahora tenemos ahora un producto ya factorizado. Si un producto es 0, recuerden la propiedad que nos plantea de que x, el primer factor, va a ser igual a 0. O también puede ocurrir que el segundo factor sea igual a 0. Y ya hemos resuelto nuestro problema. Aparecería aquí la primera solución, que es 3. Y aquí la segunda solución, que es menos 1. Y hemos obtenido entonces las dos soluciones de esta ecuación. Esta ecuación tiene dos soluciones. Pudiera haber tenido una o ninguna de acuerdo a la característica que tenga la ecuación. Pero en este caso, los dos valores son soluciones de la ecuación. O sea, la solución tendría, en este caso, dos valores. Menos 1 y 3. Cualquiera de estos valores que usted sustituya en esa ecuación original o reemplace la variable x, esa división le daría 27. Espero que le haya gustado el ejercicio. Como siempre les digo, les sirva para sus estudios, que es nuestro objetivo. Gracias. Suscríbanse, activen la campanita. Nos vemos en el próximo video.